Abrazame un rato Lo necesitas Como el viento al árbol Para hacerse escuchar No lo niegues más Nunca está de más Un abrazo largo Contra todo mal Ahí se oye el agua Desaparecer Respiremos juntos Hasta enmudecer No lo niegues más Nunca está de más Un abrazo largo Contra todo mal Gracias por ver el video